Acogerme aquí como si fuera de aquí. Me siento como si estuviera en Puerto Rico y pues a los que nosotros venimos a jugar béisbol, a los que se ha de baratía, béisbol y bien contento y orgulloso de que el nuevo estadio lleve el nombre de ese gran pelotero y ser humano, el Garrettería. ¿Ya usted había visitado a la ciudad una vez? No, no, la primera vez la visito, pero una ciudad preciosa, gente encantadora, gente buena, que son importantes, eso es lo que hace que los pueblos brillen. El Caribe se enlaza, ¿no? Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia. Parece que esto es una unidad territorial. Es una hermandad, a pesar de que vamos a competir, es una hermandad del pueblo latino. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros los humanos, cada día más, seamos como hermanos, nos busquemos, nos llevemos, nos penetremos el uno al otro, eso es lo que quiere y es lo que queremos también. Bueno, Puerto Rico es peso pesado en el béisbol mundial. ¿A qué viene usted? Bueno, venimos a, pues, a jugar buen béisbol, a jugar duro y, pues, a tratar de llevarlo a la copa. La copa, como me digo a mis muchachos, yo no soy conformista. Yo, si trabajo duro, no es para decir, ah, yo me conformo, yo voy conformo en ganar, porque si trabajo duro es para ganar, para ganar, no, no hay un motivo ni una razón a la cual yo voy a trabajar duro. Y eso es lo que venimos aquí, para dar un buen espectáculo, que los aficionados queden y que a la misma vez Barranquilla y Colombia.